Pero otro que derrocha dinero y lo ha puesto en redes, se tira un montón de billetes y está ofreciendo, no sé, cuántos, 5 mil dólares para los que pongan post en sus redes. Me refiero al influencer, el de las declaraciones medio loca que hace, pero mire, este tipo también paga. O sea, va a regalar toda esa cantidad de dinero, entonces. Pero son lempiras, pero está ofreciendo como 3 mil, 5 mil dólares al que ofrezca el mejor post relacionado con él, que todo mundo habla mal de él. Ah, ok, bueno, mire, en tres semanas regalaré 4 mil dólares a cinco personas que comenten mi nombre deletreado. Estén pendientes, ah, o sea, que pongan Lu, U, Liz, Laboriel, o sea, para abajo. Como acróstico. Sí, como un acróstico hacia abajo y luego él va a elegir a cinco personas, dice él, 4 mil a cinco personas. Tienen tantos dineros. Son 20 mil dólares. Pero ahí puso en el podcast en Estados Unidos esos 20 mil dólares, ojalá que en verdad lo tenga. Ojalá que a cada uno le va a dar 4 mil dólares. Claro. Bueno, eso es eso, espero que sí. O sea, 4 mil a 5, yo creo que sí, yo creo que lo va a dividir los 4 mil dólares. Ahora, a mí me habían contado que esta hipoteca había en Estados Unidos y había pedido asilo político. Él lo mencionó, ¿eh? Lo mencionó, pero dicen, según un chismoso, y yo que no me quedo atrás, dicen que no, se lo dieron. El asilo. El asilo, pero no sé, él puso que está en Texas, pero ahora puedes poner ubicación y decir, estoy en Europa y estás en el Barrio Bajo. Sí, a veces puedes poner ubicación en Suiza y estamos acá. Sí, la vez pasada puse uno así yo, que estaba en Singapur. Ah, sí, bien. Y estaba acá. Y estaba aquí. Uy, Miguel. Es que tenía que mentir. ¿Por qué le mentir a su seguidor? No, porque era para un seguidor especial, porque hasta allá no iba a llegar. Ah, para un seguidor, para un novio. No, no tan novio. Un seminovio. Bueno, miren, ahí está Luis Laboreal. Yo creo que Luis Laboreal está copiando a aquel influencer, el que iba a regalar como 15 mil dólares, ¿te acuerdas? Pero es diversión, pero es diversión y qué bueno que lo haga y que se cuide, porque Luis ha estado en la boca del logo. Yo le voy a comentar el nombre a Luis Laboreal, ahorita lo voy a hacer. Yo también.